Algo oculto estalló adentro de tu corazón Tenías el mundo a tus pies ¿Y ahora qué? Quieres terminar con todo Pero hay algo que se condena a la tentación Está en tu mente La gloria y el poder Se transformó en tu prisión Ángeles, ángeles, ángeles Ángeles pa'idonos ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás encubriendo? ¿Cuántas vidas se perdieron? Yo, yo no lo sé Quieres terminar con todo Pero hay algo que se condena a la tentación Está en tu mente Está en tu mente La gloria y el poder Se transformó en tu prisión Ángeles, 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 ángeles pa'idonos Tranquil, ángeles, ángeles pa'idonos No... La convulsión está en su mente La gloria y el poder Se transformó en tu prisión Como un ángeles, ángeles Ángeles, ángeles caídos Y es que la gloria y el poder Se transformó en tu prisión Ángeles, ángeles Ángeles, ángeles caídos Ángeles caídos